Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplica que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el pasillo subiendo y bajando Bailando, bailando Es el fuego por dentro, me va lo que siento que vas aturando Con tu física y tu química también toda tu mía La cerveza y la tequila y tu boca con la mía Ya no vuelvo más, ya no vuelvo más Con esta melodía, tu color de fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no vuelvo más, ya no vuelvo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tu tremenda nota Tu me miras y estoy en otra dimensión Tu ratito se hace la arena mi corazón Quiero unir del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la malla del dolor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Es el fuego por dentro, me va lo que siento que vas aturando Con tu física y tu química también toda tu mía La cerveza y la tequila y tu boca con la mía Ya no vuelvo más Ya no vuelvo más Con esta melodía, tu color de fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no vuelvo más Ya no vuelvo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tu tremenda nota Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tu tremenda nota Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Yo te miro y se me corta la respiración Yo te miro y se me corta la respiración Yo te miro y se me corta la respiración Gracias.